5. Paquete de 10 piezas, pino monocromo, cuadernos de cuadros de 5 milímetros para la escuela primaria, papel de 80 gramos. Cubiertas de diferentes colores. No hay márgenes. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 4. Pigna Animal, cuaderno tamaño a 4, cuadrados de 5 milímetros, sin márgenes, para escuela primaria, papel de 80 gramos, paquete de 10 piezas. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 3. Paquete de 10 cuadernos Pigna Colors, tamaño a 4, cuadrados de 5 milímetros para segundo y tercer grado, papel de 80 gramos. Los cuadernos son de diferentes colores. Un producto excelente por su calidad y precio. No hay márgenes. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 2. Cuadernos Blasetti, Maxi One Color, cuaderno formato a 4, cuadros de 5 milímetros para la escuela primaria, papel de 80 gramos, colores surtidos, paquete de 10 piezas. Sin márgenes. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 1. Pino monocromo, cuadernos a 4, cuadrados de 5 milímetros para segundo y tercer grado, papel de 100 gramos, paquete de 10 piezas. Un producto excelente por su calidad y precio. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Gracias por ver el video.